Yo no soy ningún asesino, soy inocente. Ese hombre es culpable. Él no es culpable. Amada mamá. Apenas salga de aquí, regreso a la sierra a buscar a Fernanda. ¡Ada! ¡Fernanda! Encontraron a Fernanda. ¿Cómo está ella? No la hemos visto todavía, pero el doctor dijo que contrajo paludismo. Tienes que aliviarte. ¿Por qué no quería ir a las únicas personas que he amado en mi vida? Me gusta José Julián. Y voy a luchar para contestar.